Si ustedes tienen el diagnóstico del problema que tiene Argentina y también la provincia, por supuesto, ¿cuál sería la receta de la cura para la enfermedad de Argentina? La solución es sentarse en la mesa con todo el gobernador, intendente o los centros vecinos del barrio Campo Verde para saber qué es lo que le falta en el barrio. Eso es para mí. Lo que no logran es convencer a la gente. El problema que yo también escuché en un programa que vos decías, el problema de la política, que la gente no se interesa en la política. Cree que todo está perdido y es porque no convencen a la gente. Y acá lo importante para un político es la patria, es el pueblo, es por lo que tienen que luchar. No piensan en la gente. Me gustaría que vengan con propuestas para la gente, pero propuestas, porque se suben, se llenan el bolsillito y se van. No sirve así. Aprendan a respetar a ustedes y cosas que la gente los pueda respetar, porque si ustedes no se respetan, la gente no los va a respetar. Nunca tienen un acuerdo en común y por eso está como está Jujuy también, porque siempre se pelea de acá. Uno tira para un lado, el otro tira para el otro y nosotros quedamos al medio. Yo creo que Jujuy va a cambiar cuando un Flores, un Cruz, alguien común, bote a otro Flores, otro Jujuy. La verdad no me esperaba nada y ahora viniendo, la verdad que sigo con el mismo pensamiento, pensé que alguno iba a decir alguna medida. Si alguno hablaría de alguna medida que en serio beneficie a los trabajadores, con dos minutos te alcanza y te sobra. Los invito a que demuestren su discurso con acciones. Yo quiero que se comprometan acá cuando termine todo esto, a qué se comprometan los tres. Qué proyecto aprobar entre los tres, porque van a salir por lo general o van a salir electos ustedes. Y hay un montón de proyectos que realmente pueden ponerse de acuerdo ahora, sin depender de sus jefes políticos. Como todo político promete muchas cosas, a mí ya dos políticos me prometieron cosas. Una en el barrio Malvinas, no tenía baño y eso fue hace mucho. No tenía baño y me prometieron que me iban a hacer el baño y no lo hicieron. Vieron la situación donde vivíamos nosotros, éramos cinco, mi mamá no tenía, mi papá no estaba. Y no hicieron nada. Porque me faltó casa, ¿dónde viví? ¿Dónde dormí? Donde yo trabajo dormía. Y es muy feo. Y uno lo ve a los políticos hablar y como dice, el compañero que vive en otra realidad. A mí me tocó feo. Y no había nadie. Por eso tienen que dar un paso al costado. Hay gente que está ahí, atornillada. Hay dirigentes que manejan todo. Es como un negocio. Es como tener un buen súper, ¿viste? Soy depotado, tengo un súper, tengo la plata todos los días. Y no es así. No es así. No es un negocio la política.